Bienvenidos continuando con la explicación de las características principales de los organismos entre estos dos reinos vamos a continuar con el grupo de los eucariotas y los cuatro reinos que pertenecen a este gran grupo dentro del dominio eucaria se caracterizan por poseer células eucariantas o verdaderas células que son más complejas en su estructura a diferencia de las células prokaryotas dentro de las eucarias tenemos cuatro reinos los protistas los hongos los animales y las plantas ahora vamos a continuar con la explicación de los protistas los protistas como bien ya lo mencioné al inicio pertenecen a aquellos organismos que presentan células eucariotas estas células se diferencian de las células prokaryotas por ser en su estructura más complejas que las prokaryotas estas presentan o sus funciones están repartidas entre estructuras que se han formado en el citoplasma que se conocen como organelas sistemas de endomembranas etcétera y lo principal el núcleo a diferencia de las prokaryotas que presenta una región llamada nucleoide esta presenta un núcleo donde alberga toda la información genética de la especie orgánulos por ejemplo como el aparato de golgi los ribosomas las mitocondrias cloroplastos en caso de organismos fotosintéticos entre otros una membrana celular que la hace independiente a otras entidades vivas esto ha permitido esta estructura que se vayan organizando en formas más complejas organizando lo que son tejidos lo que son órganos y al finalmente lo que son organismos dentro de los protistas hay una particularidad que se mantiene o se ha visto hoy en día que hay la endosimbiosis del cual es una teoría a la cual se va de la cual parte en el origen de las eucariotas se dice que las pro las eucariotas se originaron a partir de que un prokaryota pequeño se insertó en un prokaryota grande y éste generó las organelas que hoy en día conocemos pero dentro de los protistas este proceso se sigue manteniendo dentro de una célula se siguen insertando nuevas células para formar nuevas estructuras es un caso particular únicamente de los protistas hoy en día dentro de los diferentes grupos de protistas que existen ninguna característica en general o en su totalidad es común a todas el hábitat por ejemplo hay diversidad pueden estar en agua dulce en agua salada formar parte del del placton vivir en costas rocosas estar en agua dulce o también habitar en el medio terrestre y también ser simbiontes por ejemplo están dentro del estómago de ciertos organismos como parásitos o en una actividad mancomunada o sea que les sirva tanto al uno como al otro para poder sobrevivir o mantenerse en cuanto a la locomoción también hay una gran diversidad que pueden unos ser móviles pueden otros ser inmóviles unos ayudados por cilios para movilizarse por flagelos o tener movimientos ameboides como las amebas la reproducción también es diversa puede estar puede ser sexual asexual por ejemplo en el caso de las diatomeas una célula madre a través de división mito de visión visión binaria o división simple puede originar una célula hija en el caso de la célula madre como donó una parte de esa de su célula se queda más pequeña y la célula hija es más grande o también hay la presencia de ambras reproducciones tanto sexual como asexual como les decía una característica principal de este tipo de protistas o de organismos es la endosimbiosis que ocurre con gran frecuencia hasta la actualidad o sea que varias células se unan para estructurar una sola la nutrición también es diversa está lo que son autótrofos y heterótrofos los autótrofos como bien saben son organismos que sintetizan su propio alimento a partir de fuentes de luminosidad en este caso tenemos algas como las feofitas y las diatomeas que son otro tipo de organismos la clorofila para captar la energía lumínica tiene el tipo A y tipo C a diferencia de las plantas que tienen A y B tienen este tipo de pigmentos reservas por ejemplo la reserva de los alimentos luego del proceso o síntesis de de materia orgánica la almacenan en crisominaria las aceites vesículas de calcio lípidos y granos de almidón en el caso por ejemplo de las plantas sólo lo hacen a través de reservas de almidón en el caso de los heterótrofos a diferencia de los autótrofos estos ingestan materia orgánica de su medio externo no son capaces de poderla sintetizar tenemos organismos aprobios que se alimentan de materia en descomposición parásitos que pueden vivir en el estómago de muchos animales para ayudar a la descomposición de los alimentos por ejemplo en el rumen de las vacas para ayudar a descomponer la celulosa que ingieren de los de las plantas la clasificación es muy diversa ustedes lo pueden ver tenemos diferentes grupos para nada estos son grupos monofiléticos en cuanto de si hablamos de forma general a los protistas sí porque no proceden de un antecesor común o no se conoce todos sus descendientes entonces la clasificación hasta ahora se la tiene en estos diferentes grupos no tenemos lo que son las feofitas lo que son las diatomeas lo que son las algas lo que son las euglenas lo que son las gilias etcétera una serie de organismos que tienen características diferentes a otras y por ende han sido clasificadas en diferentes grupos tenemos las algas cada una de estas cumple una función distinta en el ecosistema y hoy en día el ser humano los utiliza por diversas razones en el campo ya productivo tal es el caso de las rodofitas que son algas de donde se saca ácido alginico para la producción de agar terminado este grupo pasamos a un siguiente grupo que dentro de los eucariotas mismo que es la línea verde al cual pertenecen las algas verdes y las plantas recuerden que en protistas también existe un grupo de algas pero se diferencia de este por el pigmento verde que estas presentan así mismo como los protistas este grupo de línea verde se originó de la endosimbiosis de procariontes pigmentados en eucariontes no fotosintéticos y dio origen a lo que es la línea verde básicamente este grupo se caracteriza por la presencia de los cloroplastos o sus estructuras pigmentadas que les permite realizar la fotosíntesis hoy en día hay muchos avances en cuanto a la botánica estudio de la diversidad de plantas y la construcción de herbarios para la identificación de las especies a través de diferentes estructuras morfológicas y también hoy en día las moleculares como les decía la homología o la característica común que tiene este grupo son los cloroplastos entonces este grupo se lo define como un grupo monofelético porque tiene su antecesor y se conoce cuáles son sus descendientes a diferencia del anterior grupo se tiene una clorofila a y b y tiene otros accesorios que son pigmentos para diferentes actividades o funciones como la coloración de las plantas de las flores de los frutos etcétera los tilacoides que son estructuras que podemos ver aquí son los que albergan la clorofila para la realización del del proceso fundamental de este grupo que es la fotosíntesis el almacenamiento de sustancias luego de la fotosíntesis se la almacenan en forma de almidón han perdido el flagelo o sea la capacidad de movilizarse a diferencia de otros organismos eucariontes de estos se desprenden algunos grupos dependiendo de las características comunes dentro de las algas están lo que son las algas que pueden realizar fotosíntesis y los organismos fotosintéticos que presentan paránquima que es un tejido donde se realiza la fotosíntesis de estos también se desprenden otros tres grandes grupos que en su inicio cuando se originaron vivieron en lo que fue el agua y luego pasaron a la tierra ocurriendo un gran proceso de transición que permitió modificar las condiciones de la atmósfera aprovechar mejor la luz reducir las condiciones de CO2 en la atmósfera y emanar más cantidad de oxígeno para otras formas de vida también permitió la diversificación y al ocurrir este tránsito del agua a la tierra permitió que las plantas también presenten nuevas adaptaciones como raíces para anclarse a la tierra y órganos reproductores para permitir la permanencia de la especie de este gran grupo se desprenden otros que son marcanteofitas y estomatofitas que básicamente se diferencian por su estructura y por la presencia de estomas los estomas son estructuras que permiten evitar o evitan básicamente la deshidratación de la especie permiten que la planta retenga líquido y no la pierda fácilmente cuando sube la temperatura entonces son simples o pueden ya tener estructuras más complejas como los estomas y cutícula que permiten evitar la deshidratación de este gran grupo se desprenden otros donde ya va a haber características más específicas que los van agrupando o diferenciando de otros en este caso la diferencia ya no son los estomas sino los tallos conductores hay tallos conductores o estructuras que permiten la movilización de sustancias de forma simple o ya verdaderos sistemas de conducción de este por ejemplo están las briofitas o los musgos que son plantas muy pequeñas con sistemas muy rudimentarios para la conducción de agua o minerales y las traqueofitas con ya un sistema más desarrollado por ejemplo se presentan llevazos conductores como el silema y el phloema de este se desprenden grupos ya que se caracterizan o tienen otro carácter más diferenciable que son las semillas grupos sin semillas y grupos con semillas a este caso pertenecen los helechos o colá de caballo que tienen otras estructuras para reproducirse que se conocen como zoros en el caso de grupos con semillas hay grupos que tienen semillas sin protección y semillas con protección a estos básicamente son las plantas coníferas que tienen semillas pero que no tienen una estructura que las pueda recubrir o protegerlas en este caso si lo que les recubre pueden ser los frutos y que pueden también asegurar la permanencia de la especie para su dispersión entonces dentro de las que tienen semillas también presentan otras características muy relevantes como las flores que son estructuras que por sus colores llamativos o por sus olores permiten que atraigan a los polinizadores para que las puedan polinizar llevar el polen a otros individuos de la misma especie y puedan perpetuar a la especie luego de que ha sido fecundado se forma el fruto que permite también la dispersión de las semillas por el agradable sabor o tal vez por el olor que permite que muchos animales la consuman y pueda transportarlas a un lugar diferente para que sean consumidas y posteriormente que las semillas germinen y así también perpetuarla a la especie otra característica principal de las plantas es su metabolismo secundario que es un mecanismo de comunicación de las plantas con su medio externo o como un mecanismo de defensa comunicación etcétera eso es todo en cuanto a este grupo de eucariotas gracias